Pero bueno, espero que ustedes hayan sentaditos, estén morando por mí para que Dios me utilice. Que no sea el hombre que vaya a hablar sin la fuerza de su Santo Espíritu. Espero que lo que Dios me ha puesto en mi corazón, pues, lo sepamos recibir y guardarlo en nuestro corazón. Le invito a ir esta mañana a que le inclinemos nuestra cabecita, con la que sea Dios y su Santo Espíritu, que me ayude a llevar esta pequeña reflexión que voy a llevar. No sé, no antes le pido a mi pastor que, por favor, nos dirija una oración. Señor Padre, Dios 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 Padre. Vamos a hablar en la Primera de Samuel. Le invito a todos los hermanos que abran su Biblia y juzguen en Primera de Samuel. A través de la Biblia, Dios nos dice que debemos hacer, ¿qué debemos de hacer cuando estamos angustiadas, estamos angustiados, estamos preocupados? Tenemos tantas situaciones, no solamente, hermanos, por las cosas circulares. A veces hay cosas, hermanos, que nos afligen situaciones con nuestros hijos, cuando no quieren caminar, pero realmente cuando, como Dios nos dice. Como también pasa con muchos esposos de muchas hermanas, que no quieren, que no quieren seguir ni escuchar mucho más practicar lo que Dios quiere para los niños también. Como también hay muchas mujeres que siempre Dios está hablando, ¿cómo nosotros debemos de hacer como mujeres? Y esas cosas a nosotras. Y esos son ciertos motivos, hermanas y hermanos, que nos afligen y nos angustian. Como les decía, yo viéramos en Primera de Samuel, ya ustedes tienen que más o menos imaginarse en esta mañana, ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿quién me dice de qué vamos a hablar en esta mañana? No, ese es el título. Ese es el título que he puesto en esta mañana. ¿Qué quiere decir primeramente? Gracias, hermanos. ¿Qué dicen ellos todos? La iglesia de Dios es la más mala de Manta. Hermano, pero ustedes van a decir hermanos y hermanas. Pero, ¿hermana, qué les pasa? La iglesia de Dios de Manta es la más mala. ¿Quiere alguien decirme por qué? ¿Ah? Nadie se atreve a decirme por qué. Tal vez, hermanos, porque en la iglesia de Dios de Manta es donde se dice y se platica la verdad. Muy bien, hermano Diana. Vamos ahora en Primera de Samuel. ¿De quién creen ustedes que vamos a hablar en esta mañana, hermanos? De Ana. ¿Perdón? De Ana. De Ana. Muy bien. Vamos a abrir nuestra familia y entonces vamos a leer en Primera de Samuel 1.5. Men. 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 Menos. Menos. Vamos. Uno, dos, tres. Pero Ana estaba por parte de su vida, porque amaba a Ana, aunque Joab no le había conseguido tener hijos. Vámonos al 3, al mismo número 3. Ahí, 1, 2. 1, 2. Y tenía de dos seres, el nombre de una era Ana, y la otra era Pepeña. Y Pepeña era que era hermoso, a Ana no lo tenía. ¿Qué tenía? ¿Cuál era el problema que tenía el esposo de Ana? Tenía dos mujeres. Tenía dos mujeres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántas Ana hay aquí en la Iglesia de Dios? Dos. ¿Una solamente? O sea, que solamente una Ana hay en la Iglesia de Dios. ¿Ustedes, el resto de hermanas, no se consideran Ana? Sí. ¿No se consideran Ana, hermanas? Sí. ¿Por qué les digo esto, hermanos, queridas, que les pregunto, que si ustedes no se consideran Ana? ¿Cuántas de nosotras, hermanas, muchas, por desobediencia, no clamábamos un hijo, salió por accidente? Sí. Sí. Pero ¿cuántas de ustedes, hermanas, que demoraron para tener un hijo, no estaban como Ana? Sí. 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 ¿Hm? Sí. Hay muchas mujeres que ansían tener un hijo, un hijo, solamente lo ansían, pero no piensan cómo va a hablar de una mujer no cristiana. Pero en este momento sí voy a hablar de una hermana cristiana. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, que ya están en Cristo, hemos ansiado tener un hijo? Y sin embargo, no lo hemos sabido apreciar, no lo hemos sabido amar, no lo hemos sabido corregir, porque aún aquí hay anas, que ya estamos viejas, me agrego yo. Y a veces ha habido que muchos de nuestros hijos se han querido salir del redil. Hermana, pero si esta mañana va a ser un agasajo para el día de los madres. Sí, hermanas, vamos a festejar el día de las madres, porque nosotros como madres también nos merecemos que seamos elogiadas. Vamos, muchos de ustedes, hermanos, hermanos y mujeres, ¿sabemos lo que dice Jeremías 33.3? ¿Qué dice Jeremías 33.3? ¿Qué dice Jeremías 33.3? ¿Qué dice Jeremías 33.3? Sin embargo, somos tan sabio, tanta sabiduría para saber y memorizar con este versículo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. pero sin embargo cuantas veces hermano Dios no nos habla aquí y a través de esta palabra y sin embargo no le creemos y sin embargo seguimos por la misma cosa sufriendo, sufriendo, sufriendo y sufriendo y decimos y reconocemos que somos Ana ustedes han llegado la palabra en este versículo que dice cuando ustedes vieron a Ana sufrir después que tuvo a su hijo pero no me quiero adelantar vamos a seguir con la palabra vamos a leer cinco hasta el ocho vamos a leerlo todo pero pausado para que ustedes puedan entender y puedan comprender lo que quieren que esta mañana Dios hablará en nuestras vidas vamos uno, dos, tres pero la mañana se acabó esa parte de su vida porque amaba aunque el joven no le había conseguido detener si su ciudad era el clavo no amaba la ley es que no se porque el joven la fe es posible detener siga 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 cada año cuando siga la casa de la iglesia la ayudada a los hijos por lo cual para la ayudada como no un niño y el que amas es que el hijo es que el hijo cabaña por ello gracias por ello dice que que su rival ¿cómo se llamaba la rival de Ana? Benina 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 si dice que Benina la venía siempre a estarla molestando a Ana por el simple hecho de que ella Dios le había dado tres hijos si tres hijos pero Ana no le había hijos así hay muchos hombres que a veces cuando una mujer no le da hijos está dada con lo mismo que por qué no le da hijos por qué no le da hijos pero lo que pasa es que no sabe que no son los los planes de él no son los planes que tiene Dios para nosotros esta mujer siempre vivía molestándola molestándola mojándose de que ella tenía hijos y que Ana no podía tener hijos y una vez su esposo la encontró muy afligida muy afligida la encontró llorando como muchos esposos en esta mañana por alguna razón nos encuentran llorando nos encuentran llorando no porque nuestros esposos no dan situaciones yo le doy la gloria y honra a mi señor que yo ya no paso dolor a esta cabeza por cosas que mi esposo haga cosas del mundo pero sin embargo cuantas amas aquí hemos deseado tener un hijo que hermoso tener un hijo en nuestros brazos que hermoso poder abrazar a ese bebé saber que mi clase tan tierna tan intervenso va creciendo ya nuestros brazos ya no van poniendo podemos cogerlo como un bebé sino que más bien lo cogemos lo ponemos en nuestro pecho en nuestro hombro y así sucesivamente ese niño va creciendo 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 y cuantos de ustedes hijos en esta mañana no hacen llorar a las amas que hay en la iglesia de Dios muchas muchos hijos de ustedes como ustedes les estoy hablando los jóvenes de la iglesia de Dios en esta mañana que ustedes hacen llorar a las amas de la iglesia de Dios ustedes no saben lo que nosotros como mujeres hemos sufrido para traer un hijo al mundo desde que se engendra un hijo para nosotros es un dolor dolor de mal embarazo dolor por todas las situaciones porque tener que llevar a un hijo en el vientre nueve meses y el momento cuando viene el dolor de parido que viene atravesado que viene sentado que viene de un lado que viene del otro y al momento que el médico dice la señora no va a poder lograr normal vamos a tener que aplicar la cesárea pensar que tenemos que probarnos para que nos llegan una inyección de deporte en nuestra voluntad para poder traer ese hijo al mundo que muchos jóvenes ustedes no lo saben y todavía no lo pueden entender por eso ustedes jóvenes no valoran a la Ana que viene en su casa y el cara le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no jones? y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante bien ¿cuántas de nosotros hermanas mayores que ya tenemos nuestros hijos ¿cuántos nosotros no hemos llorado por cada uno de nuestros hijos? yo aún lloro por un hijo que no está aquí que no es mi tiempo yo lo sé no es mi tiempo yo le he dicho Señor que es lo que me falta a mí para que mi hijo no se me vaya al infierno padre pero en ese mañana yo le digo a mi dueña a mi hija que ponga de su parte para que mi hijo no se pierda nosotros no somos nadie hermano nadie para acusar ni rechazar que somos nosotros somos un pedacito de carne hermano hermano que tuve que despojarme de todo para ser con mi alma sabrán que yo y que mi amor no es difícil hermano cuando vamos a Dios como Ana señor señor lo bendito que no es fácil hermana hermano no es fácil tener un hijo al mundo para que cuando he sido este gran de moja de los patiados y patiados a la calle no es fácil no es fácil ni patiados me adiós por tu verdad mi hijo de los patiados por favor Ana me costó lágrimas lágrimas hermano por eso les hacía ver heredina 333 clama a mi y yo te responderé y me enseñaré cosas que tu no conoces pero nosotros creemos que ya conocemos todo que estamos bien pero no nosotros no estamos bien hermano porque para eso venimos a la calle que se van a escuchar pero sin embargo le damos la espalda a Dios por nuestra no por nuestra carne y Dios sin embargo está ahí levántate 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 no peques no peques no peques que igual tienes a tu padre que está en el cielo señor pero mi papá es él es mi padre ustedes hermanos no tienen porque temerle al hombre nosotros yo ustedes hermanos vienen a papá que está en el cielo señor señor es verdad señor pero ella con amargura del alma y lloró abundantemente imaginemos como hermano que como habrá sido ese corazón de esa mujer con que amargura con que dolor de su corazón a ver y qué le dijo Ana a Jehová ah pero antes de eso Ana no creía que Jehová le iba a dar un hijo ella no creía y cuando a ustedes hermanas no creen en la promesa que Dios les ha dado a ustedes que les ha dado a mí pero yo si les puedo decir a mi señor yo te doy muchas gracias señor porque tú me dices una promesa que tú y tu gracias ser al salvo mi hijo no está aquí es verdad pero yo sé que en algún momento como decía mi esposo un día comenzando yo sé que mi hijo va a estar predicando aquí y va a estar predicando y alabándole a Dios pero no es con mi fuerza sino con el poder de Dios y quizás quizás ustedes hermanas que conocen la situación de mi hijo van a poder pensar vamos mi nueve la árbol es como es mi hijo si eres mi hijo pero yo no gracias hermanita es mi hijo me duele me duele todas las cosas que él hace pero si tengo algo que puedo entender que él no es que lo hace es el tío que es el diablo que lo utiliza a él para venir a entorpecer a mi caro a robar paz a robar gozo a mi familia porque el diablo tiene los ojos puestos en mi familia porque él sabe que nosotros le trabajamos al señor él sabe que nosotros a Dios le trabajamos hermano y ustedes hermanos ustedes no pueden entender que este hombre que está allá atrás que es su pastor sufre mucho por cada uno de ustedes y aún por cada ano que de esta mañana está aquí porque nuestros hijos aún quieren andar pecando allá afuera y él está como las rameras allá afuera y él está que Dios las pales de la oreja y sigamos levantándonos hermanas como Ana llorando amargamente llorando hermana llora y llora que Dios nos escucha no es hora como dice como le decía cuando yo va o yo y él comprendía él que tanto lloraba Ana hasta que él escuchó después guardar un hijo y qué hizo mi hijo hermano no le dio un hijo sí y qué dijo qué dijo Ana pues entonces qué tenemos que hacer ahora con el que va a su hijo pero qué pasa que muchas muchas de nosotros como cuando yo en antes me hablaban de mi papá de Dios que está en el cielo yo decía pero qué Dios si yo lo veo claro no me dejaba ver mi cabri el milagro que Dios venía para con mi familia que yo quería bailar en la salsa quería bailar yo en la salsa del mundo también y decía que yo estaba en la iglesia de Dios por eso que esta mañana la iglesia de Dios es la más mala de ¿qué? de Manta ¿por qué Manta? porque la iglesia de Dios usted le predica la verdad para que usted hombre si usted mujer sea un hombre que Dios le diga a ver este es mi hijo amado que me lo complacemos para que ninguno le deparó a mi mujer jóvenes allá afuera nadie le señala aunque el día no estraga revivo estaba en la casa del Señor a uno la cruza el 12 ah no el 12 el hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos si te dictares mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dires a tu sierva a un hijo varón yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaba navajas sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de su mamá él estaba observando la boca de ella a veces hay muchos hombres que no nos entienden cuando la mujer está orando yo me acuerdo que cuando mi esposo estaba en el mundo llegaba hacíamos las células en la casa y decía ella me tiene un cabezón y no salía a él que estábamos clamando sí señor sí padre sácalo de esta mira porque están en la célula que él estaba tomando en mi cuarto y muchos hombres a veces no entienden que cuando nosotros las mujeres estamos orando y aquí estamos clamando entonces eso le pasaba al esposo de Ana veía que estaba ahí entonces él creyó que estaba borracho que estaba hebre pero lo que él no entendía era que ella estaba orando ella estaba clamando como muchas de nosotros estamos orando por cada uno de ustedes hijos pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía a su lado y su voz no se oía y el y la tuvo por ebria entonces le dijo el y hasta cuando estás ebria dije el vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo no soy mujer atribulada yo soy una mujer atribulada de espíritu él no he tenido vino ni sida sino que he derramado mi alma del arte de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer limpia porque con la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora él le respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que te ha hecho que hizo el el esposo de Ana entendió que esa mujer estaba clamando estaba orando hermano los tiempos cada día están difíciles decían mi suegra hijos pequeños problemas pequeños hijos grandes los problemas serán grandes y nunca se van a taquinar hermano nunca porque si no es por el uno es por el otro si las hijas son desobedientes se casan con un hombre limpio problemas van a tener y cuál es el dolor que nosotros podemos pasar como padres si esa hija llora nosotros también lloramos pero si esa hija pone asunto en esta mañana que no se dio la información de que no se deben ir a yugos desiguales si ustedes mujeres jóvenes y varones jóvenes ustedes esperan en Dios en buscar que Dios le ponga a ustedes un hombre o una mujer de parte de Dios ustedes van a ser las mujeres más felices de la vida pero si ustedes en esta mañana van a querer hacer lo que les da la gana déjenme decirles que ya no es por la advertencia de parte de Dios es porque su carne viene sin mil pecados dice el 19 y levantándose de mañana adoraron delante y volvieron y volvieron y fueron a su casa en Ramay y Alcana se llevó a su a ver Alcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella acondesió de acudirse el tiempo después de haber conseguido a Ana Dios a su hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo mediano va hermanos ¿cuántos de ustedes padres como hijos no desean como decía la hermana Karen yo quisiera lo que Dios quiera pero quisiera que una niña el esposo dice no yo quisiera un parón pero si mientras mi hermana Karen ella permanece en Cristo Jesús y su esposo no podrán tener los hijos que sean podrán tener los hijos que sean pero siempre va a haber esa controversia de que no le peguen a la niña si es el paroncito consentido que no le peguen al paroncito y van a venir los problemas hermanos entonces ¿de qué desea de nosotros como mujeres o como hombres que desea un hijo pero no lo vamos a saber educar a un hijo ¿de qué nos va a valer estar pidiendo y clamando un hijo los deseos de nosotros cerramos hermanos aquí esta mañana Dios quiere mujer que tú estás aquí esta mañana tú sigas siendo una Ana a pesar que Dios te haya dado cinco quince ocho nueve hijos Dios quiere que tú sigas siendo Ana doblando esas rodillas por aquel hijo que es desobediente orando por esa hija que no se quiere someter a Dios no es con tu fuerza hermana es con el poder de tu santo y si alguna hermana todavía tiene aflicción por el esposo hermana tú no estás sola tú tienes a tu padre que está en el cielo tú tienes a tu padre que está en el cielo él es el que te va a ayudar él es el que te va a defender porque dice la palabra de Dios mira la venganza yo daré el padre pero no te vengas tu hermana no sea tu la venganza no sea tuya sino deja que esa venganza sea de Dios él peleará tus batallas sí señor y a Dios en él creer para que unéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo dice el 14 pero estoy seguro que estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros hermanos para mí ha sido de mucho gozo a ver me metí en la historia de Ana me metí me metí en la historia de Ana ayer antes de empezar a hacer esto decía señor que llevo porque el pastor me tiene que ser mi hijo prepara hermano llévese ese mensaje es una reflexión para el domingo señor que llevo la escuela dominical es una el que llevar una reflexión es otra padre que llevo que llevo señor yo buscaba por ahí y no buscaba otra pero le doy gracias hermano a Dios porque como siempre ha dicho el pastor hermano invierta en literatura invierta en una literatura este libro lo regaló una querida hija hay muchas cosas hermosas hermana en este libro muchas cosas hermosas y de aquí Dios me ayudó para llevarle la historia de Ana hermana yo le doy muchas gracias a mi señor por haber puesto haberle puesto mi situación mi problema primeramente a Dios porque si tengo un problema hermano con mi hijo porque para mi es un problema y una preocupación porque primeramente él me hace quedar mal al padre como pastor y al resto de nosotros como familia yo sé en quien he creído y estoy seguro que él es más poderoso del que lo está gobernando a él en el mundo le doy gloria al señor hermano en esta mañana y muchas gracias hermano y muchas gracias señor por haberme ayudado a llevar esta pequeña hermosa gracias señora señora amén Gracias.